¿Qué es lo que voy a mencionar? ¿Qué es lo que voy a mencionar? Quiero agradecer en antemano al equipo de producción Antonio J. Aguirre, técnico telemático de marketing online, programador certificado de Carachos Digital Logo. Queremos darle la bienvenida a todos ellos y cada uno de ellos les va a ir dándole la bienvenida con todo ese amor y esas ganas de iniciar esta gran noche con un tema poderosísimo que va a estar más que todo a cargo de José Francisco J. H. Verde. Y él es un autor y escritor. Y es nuestro autor y escritor de dos libros poderosos. El sueño del pequeño José, que lo pueden conseguir en Amazon para que sepan. Él es el autor y escritor de este poderoso libro. Así que voy a entrar. Muchas gracias por estar con nosotros. Y quien les da la coordenada de mi opinión soy yo, esta servidora Ana Meléndez. Sí, síganos a través de YouTube, Facebook Live, en todas las redes sociales de lunes a viernes a las 10 p.m. hora de la costa este de Estados Unidos. Gracias. Iniciamos un nuevo programa con la compañía de nuestros invitados especiales que nos acompañan desde diferentes puntos de Estados Unidos. Así que los voy a ir presentando y ellos se van a ir presentando también. Desde Nueva York contamos con nuestra autora, escritora, conferencista, Dana Morales. Bienvenida, Dana Morales. Tiene micrófono abierto, amor, para que comente y hable con nuestra gran audiencia. Gracias. Hola, muy buenas noches, Ana. Muy buenas noches a todos. De Fanny, Cintia, a nuestro querido Armando, al señor Alejandro, al señor Antonio desde México. Y bueno, pues muy buenas noches y bienvenido a nuestro invitado especial, Francisco Huizache Verde. Y también un saludo a nuestra querida Gaby, que ahorita no está presente, pero bueno, sabemos que ella nos está sintonizando hasta en donde ella ande ahorita. Y pues, gracias una vez más. Bienvenidos a todo el público que nos va a estar sintonizando. Y hoy tenemos un tema bien hermoso, magnífico, digo yo, de mucho conocimiento. Vamos a aprender. Y es la epidemiología. Una palabra algo complicada, pero muy buena. Así que te regreso el micrófono, Ana. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Así es. Recuerden, este tema está poderoso. Es el tema de prevención epidemiológica. Así que sí es una palabra bastante fuerte y aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, vamos a también a recibir, con un gran aplauso, digo yo, con mucho amor, desde New York, contamos con la invitada, nuestra autora, escritora y entrenadora de vida, Fanny Reyes. Bienvenida, mi reina. Preséntese. Hola, hola, buenas noches a todos. Primero que nada, gracias por estar aquí. Gracias por compartir. De verdad, es un gusto enorme poder ver cuánta gente está conectada. Y pues nada, miren, preparada para aprender el día de hoy, porque es un tema excelente. Regreso el micrófono, corazón. Saludos a todos. Muchísimas gracias a nuestra entrenadora de vida, autora, escritora, Fanny Reyes. Gracias, mi reina. Y ahora vamos a recibir, digo yo, a la tiquitilla de la casa, aquí jodiéndola desde que entramos, estoy yo molesta y molesta. Ella es la chiquita de la casa, es una mujer muy linda, es una espiritual, digo yo, así es ella. Entonces, le voy a dar la bienvenida desde Arizona. Contamos con nuestra autora, escritora y conferencista, Cintia Luna. Bienvenida, mi hermosa Cintia. Tiene el micrófono abierto para saludar a toda esta gran audiencia que tenemos detrás de este medio de Facebook. Hola, Ana, muchas gracias por la introducción. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, buenas tardes. Depende de dónde nos están viendo. Estoy igual como siempre muy contenta porque este va a ser un tema muy importante, sobre todo con lo que está sucediendo. Me encanta que siempre nuestro programa está encontrando temas que va a poder conectar con personas y ayudarlos con esos momentos en cualquier momento de su vida. Recuerden, por favor, compartan, comenten. Y ahora, para mí, se me hace que es un perfecto día de preguntas. Así que hagan sus preguntas para poder contestarlas. Pues aquí tenemos un invitado especial, así que hay que aprovechar. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Cintia Luna, desde Los Ángeles, California. Y por supuesto, queremos dar la bienvenida a nuestro gran invitado especial de esta noche, que nos honra con su presencia desde Chicago, Illinois, el autor y escritor del libro El Sueño del Pequeño José, José Francisco Huachi Verde. Bienvenido. Tiene el micrófono abierto. Muchas gracias por la oportunidad que me dan para participar con ustedes. Quiero agradecer mucho a todos los panelistas, especialmente al señor Alejandro Aguirre, a todas ustedes, por esta oportunidad de poder participar y poder exponer este tema tan importante, lo que es la prevención epidemiológica. Espero poder satisfacer sus preguntas y así como también dar un poquito de explicación de lo que es la prevención de epidemias. Ok, muchas gracias. Y queremos dar la bienvenida también a nuestro gran amigo desde Los Ángeles, a nuestro Armando Bernal, autor, escritor, empresario, conferencista y coach de evolución emocional. Armando Bernal, desde Los Ángeles. Armando, ¿tiene el micrófono abierto? Gracias, gracias, gracias. Tremenda, tremenda mujer. Gracias al panel, gracias a Francisco, gracias a todas esas personas que están haciendo real, real el ver este video y hacer real que llegue a sus amigos, seres queridos y familiares de antemano. Gracias por su disponibilidad e intención de así hacerlo. Y pues como siempre, libreta y lápiz, dijera mi mentor, es mejor tener unos malos apuntes que una buena memoria a preguntar. Así mismo, mi gran amigo, estimado Bernal. Así que estamos esta noche con este gran tema de la epidemiología. Voy diciéndolos despacio porque es una palabra bien fuerte que vamos a estar esta noche hablándole un día a ustedes. Así que agarren libreta, lapicero y infórmese, infórmese y recuerden, compartan, compartan. Y quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo y compartir con nosotros. Y les voy a dar un poquito del tema para solo desarrollarlo, es muy mínimo. Porque estamos con un invitado especial y él nos va a terminar de hablar de este gran tema. Y dice así, la epimediología es la ciencia que estudia la frecuencia de la aparición de la enfermedad y determinantes en la población. Su interés se centra en la población para conocer quién enferma, dónde enferma y cuándo enferma como pasos necesarios para llevar a conocer el porqué de la distribución de enfermedad y la aplicación de este conocimiento al control de los problemas sanitarios. Al epidemiólogo le interesa primordialmente saber cómo se distribuye la enfermedad en función del tiempo, del lugar y de las personas. Trata de determinar a lo largo de los años si la enfermedad ha aumentado o ha disminuido. Si su frecuencia es un área geográfica, es mayor que en otra y si las personas que tienen una determinada enfermedad muestran características diferentes a los que no la tienen. Las características personales que interesan a la epimiodología es edad, sexo y grupo ético, niveles de anticuerpos sanguíneos, productos químicos, enzimas, contribuyentes celulares de la sangre, mediciones de la función, fisiología de los diferentes sistemas orgánicos del cuerpo. Y en fin, hay muchos más temas que hablar, pero yo sí lo voy a dejar al que sí se informó más todavía. Yo solo les estoy dando un cachito y quiero darle la bienvenida una vez más a José Francisco Fusache Verde para que nos hable un poquito del tema y ahí voy a empezar con los panelistas a preguntar para que ellos ahorita se empapen de esta información un poquito más. Gracias, bienvenido Francisco, puede hablarnos un poquito más de esto. Gracias. No te escuchamos, Francisco, si te puedes desconectar. Ok, ahí estamos ya, listo. Sí, como decía, la prevención epidemiológica, vamos a hacer un recuento en base de un resumen que saqué porque el tema es muy complejo. Vamos a tratar de enfocarnos más en lo que es la prevención epidemiológica, cómo afecta a la salud pública. Y en la prevención personal. Vamos a hacerlo aquí por medio del programa de reingeniería mental de Alejandro C. Aguirre. Y comenzamos de esta manera. La prevención epidemiológica nos afecta y como sociedad globalizada. Entonces, basado en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, define a la salud pública como los esfuerzos organizados de una sociedad para la prevención y control de atención de los problemas de la salud y para promover una vida saludable. La salud pública es una función de Estado que envolverá a los demás gobiernos y a la sociedad civil vinculada a la responsabilidad social de atender la salud desde una perspectiva de interés colectivo de las poblaciones y como bien público. La vigilancia epidemiológica como componente de la epidemiología es una de las disciplinas básicas de la salud pública y se define como la recolección sistemática de información sobre problemas específicos de salud. En las poblaciones, su procesamiento y su oportuna utilización por quienes deben tomar decisiones de intervención para la prevención y el control de los riesgos o daños correspondientes. Esto nos dice que es responsabilidad de una ente federal a monitorear este tipo de casos para prevenir que esto se expanda del modo en que lamentablemente ocurren en estos momentos. Las funciones básicas de vigilancia epidemiológica en salud pública son la detección oportuna de las situaciones de riesgo público en salud, de monitorización, de impacto, de las intervenciones de prevención y control de problemas prioritarios de salud en poblaciones. Esto nos dice que cuando ellos están investigando se tienen que enfocar en enfermedades que están brotando desde un principio y identificar si estas enfermedades pueden ser altamente contagiosas para ellos poder dar el siguiente paso que es empezar a buscar los métodos de curación y los métodos preventivos para que las enfermedades y los métodos preventivos para que las enfermedades no se expandan más allá de las poblaciones en las que se localizan. Para que la vigilancia epidemiológica sea útil y efectiva se debe de cumplir una serie de atributos. Estos son muy importantes y aparentemente esto no fue contemplado. Contar con una información almacenada de una base de datos y mantener constante vigilancia en problemas comunes con carácter de prioritarios es lo que comentaba hace un momento. Se tiene que enfocar en los problemas que nacen, que salen desde las poblaciones donde haya sido identificado el problema. Y a partir de ahí ellos tienen que empezar a buscar la solución y identificar si estos problemas van a ser un peligro para la sociedad. Número dos, la información debe ser específica, exacta y almacenando lo útil solamente y dejar en referencia lo que no libera en solución. No se tiene que hacer una, un, guardar toda la información en una base de datos. Se tiene que ser objetivo en esta clase de situaciones para cuando ellos identifiquen y estén trabajando en la cura, no estar atinándole, sino ya estar, ya ellos tener exactamente bien definido a qué es lo que van a atacar. Número tres, esta información debe de llevar a acciones contundentes para erradicar cualquier mal, de la misma forma darla a conocer al público. Es muy importante que las personas estemos informadas de qué es lo que acontece en el mundo. Nosotros tenemos la ventaja de que contamos ya con muchas plataformas y muchos métodos de información para nosotros estar informados de todo lo que está pasando. Es muy importante que nosotros sepamos y que las autoridades nos dejen saber que hay enfermedades que pueden causar males, lo que han estado haciendo. Pero esto es obvio que se salió de control. Número cuatro, tal vigilancia epidemiológica es responsabilidad del Estado generalmente y es respaldada por leyes. Dentro de todo esto, cada Estado tiene sus leyes y como lo mencioné al principio, cuando estaba haciendo la búsqueda y el tratar de resumir un poco lo que es este tema tan complejo, varias entidades internacionales, varios países también tienen sus propias normas de cómo atacar este tipo de situaciones. Sin embargo, muchos de ellos concuerdan en que se debe de priorizar. Hay, créanme que de enero a la fecha ha habido más brotes y es lo que voy a exponer en el siguiente tema. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Sí, claro que sí. Ahorita vamos a empezar con preguntas y le voy a dar el micrófono a Cintia Luna, que ella nos tiene una pregunta preparada para que ella las ponga y también haga su pregunta correspondiente, la duda que ella tenga. Cintia Luna, adelante. Creo que tiene sí una pregunta ahí y quisiera que tú la hicieras. Gracias. Gracias, Ana. Claro que sí. Esta pregunta es de Magda y dice, ¿por qué creen que esta pandemia no se detuvo antes de que llegara a estos extremos? ¿Qué faltó? Francisco, adelante. Francisco, ¿escuchó a Cintia la pregunta? Adelante. Ok. Muchos de los factores que contribuyeron a que la enfermedad se expandiera de una manera descomunal fue el no poner un candado a los viajes internacionales. Nosotros sabemos por las propiedades de la enfermedad que es contagiosa de persona a persona. Entonces, una y otra que tal vez todavía estaba en proceso de descubrimiento, como vuelvo a mencionar, tal vez no hubo esa institución que se encargó de monitorear tales hechos y por eso no fue detectada a tiempo. Entonces, una de las causas del por qué se expandió tanto fue porque no se pusieron candados en los aeropuertos. Dado que la enfermedad se contagia de persona a persona. Muchísimas gracias a nuestro invitado especial, José Francisco, Juach Verde. Hasta difícil está el apellido, pero bueno, aquí seguimos. Y tiene micrófono abierto, Dana Morales. Dana, bienvenida por si tiene aquí otra pregunta para nuestro invitado especial. Así que pregunten, pregunten, porque tenemos que informarnos más. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, Francisco, yo sí tengo una pregunta. Tú dices que esta pandemia se expandió debido a que no se pusieron los candados o no hubo las restricciones de los vuelos internacionales en los aeropuertos. ¿Tú crees que tiene que ver algo, no sé, algo como también una cuestión política, no sé, algo así? Porque la verdad, pues hay muchas expectativas, verdad, desde tu conocimiento. Y ya que nos traes este tema, me gustaría que me compartieras eso, o nos compartieras a todos. Adelante, Francisco. Sí, desde una perspectiva política, tenemos que analizar cuáles fueron los procesos que tomaron los líderes para tratar de contener esta situación. Tenemos nosotros que mirar, que analizar bien a estas personas, ver cuáles fueron sus funciones, si lo tomaban en serio, si pensaban que esto se iba a quitar rápido, que no iba a llegar aquí, que éramos inmunes, etcétera, etcétera. Hay muchos peros, pero entrando en lo político, yo en la investigación que estuve realizando prefiero enfocarme más en los expertos, en ver qué es lo que ellos dicen, porque muchas veces uno, de hecho yo les quiero comentar, yo no soy experto en esto, pero hice la investigación y quiero, trato de que esto quede un poco más claro de lo que a mí se me estuvo dando, porque durante la investigación salieron varias cosas, pero volviendo al tema, tenemos nosotros que mirar el actuar de la gente de la política, porque en algunos países todo esto de la política tiene mucho que ver porque recordemos que precisamente en este año nosotros estamos en épocas electorales, entonces por una u otra razón tal vez esto no se hizo como prioridad y sin embargo se salió de las manos y puede que sí sea culpa de algún político o puede que tal vez no era posible contenerla, pero si en dado caso nosotros tenemos que investigar bien a profundidad, si las personas que estaban encargadas de monitorear esto no lo hicieron, ellos de una u otra manera tienen que enfrentar algún tipo de consecuencia o de algún tipo de responsabilidad, claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad José Francisco, Juache Verde, qué información más poderosa y queremos seguir dándole las gracias a toda la gente que se está conectando, muchísimas gracias, sigan dándole like, sigan compartiendo porque esto ha sido un programa con mucho amor y queremos donarle este tiempo hermoso a todos ustedes que necesitan esta información tan poderosa y nosotros con todo el amor del mundo estamos con los brazos abiertos para proveerles esa información que todo el mundo está necesitando. Así que quiero darle la bienvenida también a nuestra hermosa Fanny Reyes, Fanny Reyes, bienvenida, alguna duda, pregunta, tiene el micrófono abierto, vamos. Ay, 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 este tema sí me envuelve, ¿no? Francisco, yo tengo unas preguntitas acá. Primero, ¿cuál tú crees que fue la causa del colapso del sistema de salud? Para mí fue realmente sorprendente, tengo 23 años viviendo en este país, mi hija tuvo síntomas, se enfermó, se tuvo dos semanas en ese proceso, no pudimos adquirir una prueba para ver si era positivo al COVID-19 y sí me impactó, sí me impactó que estando supuestamente en un país primer mundista pasara todo esto. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Pues sí, es muy desafortunada la situación que estamos viviendo. Como usted lo menciona, perdón, sí se supone que nosotros tenemos la ventaja de contar con la más alta tecnología y con los más sofisticados métodos de investigación como para dejar que esto se nos saliera de las manos. Es increíble que a estas alturas de desarrollo que tenemos, este tipo de situaciones lleguen a estos niveles tan tristes, tan, tan, da coraje de que no, de que hay gente que está perdiendo la vida, pongámoslo así, por una irresponsabilidad. Esto no debió de haber pasado en ningún principio, desde un principio. Nosotros tuvimos, se supone que tenemos la posibilidad de monitorear tales cosas, entonces no hace sentido y vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos que empezar a preguntar, hacer los contactos pertinentes, las preguntas pertinentes y tratar de solucionar esto y tratar de salir adelante con, ahora sí que con esta prueba que tenemos enfrente de nosotros y tomando nuestras precauciones y sí, estando siempre al pendiente y atendiendo siempre lo que digan los expertos en la materia, o sea, los doctores, los epidemiólogos, todas esas personas que son expertos y que saben lo que están diciendo y lo que están haciendo. Claro que sí. Fanny, ¿está su pregunta contestada? Sí, básicamente, sí, gracias, tengo la otra. Adelante, adelante. Básicamente, ¿cuál es tu punto de vista acerca de que tal vez esto ha sido creado para el nuevo orden mundial? ¿Tienes conocimiento de eso, Francisco? Sí, las teorías conspirativas, vamos a ponerlas a un lado. Nosotros somos seres humanos y somos un universo de cosas buenas. La verdadera esencia del ser humano no es atacar, es superarse. Y nosotros tenemos que ir en una dirección constructiva. Hace unos días atrás yo miraba un post, una publicación en el Facebook que decía en qué fila estás, en la de criticar, en la de mentir o en la de ayudar. Pues yo me ponía en la primera y en la segunda, porque mi crítica es constructiva y si me piden que participen a ayudar, yo con mucho gusto. Entonces, las teorías conspirativas son eso, solo trata de conspirar. Nosotros tenemos la capacidad de sobrepasar esto que tenemos enfrente y salir adelante y salir victoriosos en eso. Si hay alguna teoría conspirativa, se va a saber. El ser humano está destinado al éxito y estamos destinados a evolucionar espiritualmente. Esto no nos va a detener. Nosotros somos más de lo que pensamos y de esta vamos a salir victoriosos. Así mismo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias Fanny y muchísimas gracias de verdad José Francisco Huachi Verde por este gran tema que nos está informando. Yo les tengo una frase así en Carrerita. Dice, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Este Mahat Kandini, esa palabra es poderosa porque de verdad tenemos que esforzarnos más, estar más juntos y más unidos. No importa lo que haya sucedido, que tercer mundo, que la nueva era, todo eso, pues ahí esos son temas que vamos a ir desarrollando poderosos. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es estar más unidos y de verdad que la unión hace la fuerza. Entonces nosotros tenemos que hacer el resultado de esto que está pasando. Porque si el gobierno, no sé quién, no tuvo medidas positivas y exactamente como nos dijo nuestro invitado especial, José Francisco Huachi Verde, que de verdad es increíble que un país, así como este, tercer mundo, como dicen, no haya tenido las medidas correspondientes y más bien haya sido algo ya fuera de control. Y bueno, ahorita vamos a dar la bienvenida para que nos sigan apoyando aquí. Y sería nuestro gran Armando Bernal, autor, escritor, empresario, conferencista y coach de evolución emocional. Así que Armando, micrófonos abiertos para que pregunte lo que tú tengas en mente en estos momentos. Pues que Francisco, realmente a mí me interesa muchísimo lo que son las emociones basado en lo que tú estudiaste o en lo que tú checaste o qué nos puedes decir sobre las emociones y esta epidemiología. Platícanos un poco. Francisco, micrófonos abiertos, gracias. Adelante. Sí, disculpen. Es una etapa muy triste. Desafortunadamente, como comentaba, muchas vidas inocentes se están perdiendo y mucha gente está sufriendo. Nosotros tenemos que reconfortar a aquellos que podamos. Tenemos que brindarles todo nuestro apoyo y tenemos que ser solidarios con aquellos que van a necesitar de nuestro apoyo. Hay gente que no sabe sobrevivir, que sabe trabajar, pero es diferente. No, dependen de un trabajo y es un poco difícil sobrevivir. Tenemos que estar ahí para estas personas. Tenemos que ser solidarios. Yo conozco a muchas personas que están en estos momentos ayudando a miles de personas y ellos se ayudan mucho. Esa es una conciencia colectiva a lo que tenemos que tener en este momento para nosotros poder salir victoriosos de esto, salir adelante y dentro de esto aprender de ello porque recordemos que todas las malas experiencias nos dejan una sabiduría, una moraleja que tenemos que nosotros grabarnos en nuestra mente y en nuestros corazones para poder nosotros salir victoriosos de cualquier circunstancia por más fuerte que ésta sea. Entonces, en cuanto a emociones, pues es triste como todas las catástrofes, como todas las epidemias, como todos los malos ratos que tenemos mirándonos desde una perspectiva más personal. Si, por ejemplo, estamos tristes, tenemos que cambiar el switch, cambiar de triste, tratar de superar la tristeza, meditar y cambiar a una actitud más positiva, más armoniosa porque recordemos que siempre siempre en lo que pensamos eso atraemos. Si pensamos en algo que no que no que no contribuya a la felicidad, pues vamos a estar vamos a estar decaídos. Sin embargo, si pensamos y nos concentramos en algo que va a ser un poco más más llevadero, más venidero o que sea más positivo para nosotros mismos, entonces nosotros vamos a ser más positivos porque nos vamos a enfocar en hacer cosas más productivas, más positivas que contribuyan a nuestra persona y no para ayudar a los demás. Tenemos que ayudarnos nosotros mismos, salir de la catástrofe en la que estamos y después nosotros podemos ayudar a las demás personas porque no podemos, como ustedes lo mencionan muchas veces, no podemos dar si no tenemos. Extraordinario. Tremendo líder de la comunidad latina por ahí en Chicago, Miguel Urquizia, pregunta para José, ¿tú crees que China tenía la intención de afectar a Estados Unidos con la creación de este virus? Sí, ese fue el motivo. Nosotros como personas de conocimiento, como personas críticas, que se nos es muy difícil que se nos engañe dado que nosotros investigamos muy profundamente, tenemos que empezar a recurrir a instancias legales y a empezar a solucionar el problema. ¿Qué es lo que pasó? Porque vuelvo a lo mismo, vidas inocentes se están perdiendo por algo tan insignificante, tan retrógrado, que es como un tipo de expansión imperialista. Ya no estamos para eso. El ser humano se debe de enfocar más en el desarrollo evolutivo, en espiritual, en educación, en la salud, en erradicar el hambre. Hay tantas cosas tan importantes que se deben de enfocar en vez de estar creando batallas, guerras, lo que sea. Eso ya no cabe en este paradigma en el que estamos viviendo en estos momentos. Nosotros tenemos que enfocarnos en una perspectiva mucho más constructiva, mucho más amplia, mucho más que vaya mucho más de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. gracias. gracias. Tremenda, Ana Meléndez, quítate el micrófono y pon el micrófono para escucharte. Perdón, ahí se me fue. Muchísimas gracias Armando, de verdad Bernal por esas grandes preguntas y a nuestros invitados especiales José Francisco Huachi Verde y aquí voy practicando este nombre tan extraño de verdad, pues aquí estamos en práctica. Y quiero darle un saludo a todos los autores y escritores, escritores, porque hoy es un día muy especial, hoy es el día internacional del libro. Quiero mandarle muchos besos, abrazos y saludos por haber iniciado eso y al que ya quiere ser también autor, escritor, también se le manda un saludo porque este es un día muy maravilloso, día internacional del libro. Y seguimos con este tema que de verdad deja mucho que pensar y bueno, de mi parte yo quiero dar un pequeño comentario, de verdad que esto se ha salido de control porque hasta nosotros como ser humanos hemos perdido el amor al planeta, a las personas mismas porque si usted ve, va a los parqueos y ese montón de guantes tirados por todo lado, no piensan en los niños, que puede haber un niño inocente que de pronto se vaya despistado y agarre un guante y se autocontamine, no sé, tantas cosas, debemos tener más conciencia, seres humanos, por favor, seamos más conscientes, si usted agarra su guantecito, échelo en su bolsa, pues que aquí vamos casi que ya al final de la curva, así que sigamos tomando conciencia, ¿qué le aprendemos a esto? Por favor, tomemos conciencia, ¿qué le aprendemos? Ya, yo creo que con esto llevamos una lección bien fuerte y yo creo que sí deberíamos tomar estas medidas de que, ¿qué le aprendemos? O ¿cómo hacemos en algún momento que vuelva a pasar esto? ¿Cómo vamos a tomarlo? Entonces vayamos preparándonos psicológicamente para algo así porque nadie nos preparó, nadie nos dijo cómo usar unos guantes, nadie nos explicó qué teníamos que tener en la casa, pero yo creo que ya no nos vuelve a pasar dos veces porque lo que pasó aquí fue que de verdad se desentendieron del tema, pensaron que era mentira y bueno, lo que sucedió fue bien fuerte. Entonces ahorita le voy a dar el micrófono a nuestra Cintia Luna, ella tiene preguntas que quiere hacerle a nuestro invitado especial que los mismos panelistas o participantes nos están a preguntas y preguntas, así que muchas gracias a todos por ponerte adelante Cintia Luna. Gracias Ana, sí, tengo una pregunta de Guillermo Corona y su pregunta es ¿cómo le puedes decir a un padre a manera que vive al día y a manera que vive al día y es muy difícil mantener a sus hijos? ¿Cómo le puedes decir que se quede en casa por más de dos semanas y sin ayuda de nadie? ¿Cómo le puedes decir que se quede en casa? Esa es la pregunta y yo lo que quiero agregar también a lo que estaba comentando Guillermo, hay muchas personas en Facebook que hacen los comentarios de que ¿por qué no se quedan en casa? Y que sí, que eso se permanece todo cerrado hasta no sé cuántos meses y entre otras críticas. Recuerden, no todos estamos teniendo la gran bendición de quedarnos en casa con ingreso. no todos y eso no nada más está afectando la salud, eso está afectando la economía muchísimo. Así que por favor hay que recordar que no todos estamos en la misma situación, no realmente todos, muchos están más afectados que otros. Así que en vez de criticar y en vez de decir no, 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 que eso se pone en una vez cerrado hasta diciembre, recuerden, hay personas que necesitan trabajar, hay negocios que se ocupan a abrir y hay formas en que se pueden hacer manteniendo ciertas reglas. Entonces, creo que en vez de criticar hay que tratar de ser más solidarios y echar a la mano a esas personas que están pasando por un momento muy difícil. Bueno, Francisco, para usted la pregunta. Gracias. Francisco, ¿estás ahí, micrófono abierto? ¿Escuchaste la pregunta de Cintia? Sí, muchas gracias, Cintia, por la respuesta tan oportuna y pues sí, como Cintia mencionaba, tenemos que ser solidarios con las personas como yo dije al principio también, no todos sabemos cómo sobrevivir, cómo sobrellevar esta clase de situaciones. Es muy acertada la posición de Cintia al decir que nosotros tenemos que ser solidarios con las personas, lo cual hace mucho sentido y entiendo a la pregunta del Señor porque yo mismo en estos momentos no estoy trabajando. Tengo a mis hijos, la única que trabaja es mi esposa y estamos saliendo ahora sí que a las muy duras penas y pero sí ahora imagínense a un par, a una pareja que perdieron los dos el trabajo es muy difícil. Lo que tenemos que hacer en esos momentos tenemos que tratar de comunicarnos con que nosotros sepamos que no van a poder nos van a poder sobrellevar la situación que se les va a hacer muy duro. Entonces, ahí es donde entra nuestra solidaridad para nosotros extenderles la mano, extenderles el apoyo, decirles, ¿sabes qué? en este lugar están donando, están dando víveres, aquí te pueden ayudar, aquí, etcétera, etcétera. hay muchos renteros que no están perdonando la renta pero sí no van a cobrar recargos. Entonces, hay varias cosillas que están pasando, hay gente buena, yo siempre he pensado que son más las personas buenas porque como comentaba antes, yo sé que el ser humano es apto para hacer las cosas mejor, para ser exitoso. Entonces, afortunadamente hay gente buena y como lo decía antes, no hay personas que en estos momentos se sientan cómodos porque la situación es muy deprimente y como lo decía Cintia, no son los únicos, hay muchas personas y no solamente en este país, es en el mundo. Es una catástrofe, desgraciadamente global y como lo mencioné, tenemos que sintonizar la actitud positiva, tratar de salir avante con esto y aprender de este error tan triste y tan tan mal. Gracias Francisco. Ay, perdón Ana, aquí tengo otra preguntita, la voy a decir. Y la otra pregunta es de Magda, dice, ¿creen que afectará la pandemia los precios de los alimenticios? Si ahora ya están altos, ¿creen que se, crees que se incrementarán aún más? Francisco, ¿para usted? Sí, la, desafortunadamente el sistema económico está decayendo mucho y no es por, por la enfermedad en sí. Recordemos que hay, hay un conflicto en estos momentos por el petróleo que afecta en, en de una u otra manera a, a la economía. Los, hasta ahorita todos, todos los países han estado, al menos aquí en Estados Unidos y otros en los que estoy investigando, están provien, están previniendo que las personas cuenten con los, con lo necesario, con lo que es la comida, los víveres, con los sistemas de salud. Hay muchos países que, que se pusieron las pilas y pues, y empezaron a, a implementar fases tempranas y lo cual les ha resultado muy bien. Y hay otros países que, pues, desgraciadamente cayeron, ahora sí que les pegó directo. O sea, tenemos el ejemplo a Ecuador, las, las imágenes que tenemos de A son imágenes desastrosas, imágenes muy, muy dolientes y, y, y eso, eso refleja la, lo mal que estaba el, el sistema, sistema de, de monitoreo de estas enfermedades. Entonces, tomemos eso como, como referencia de que hay, hay países que no estaban preparados para esto y algunos, pues, sí hicieron caso de eso, sí tomaron sus precauciones pertinentes y, 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 tratan de sobrellevar la situación y hay otros países que desgraciadamente les, les llegó directo el virus. Pero, de ahí a que afecte a la, a las, a los alimentos, son varias cosas que, que tenemos que tomar en consideración. El, el virus en sí, la solución a, en lo que estuve investigando es buscar el antídoto que es la vacuna, pero, dentro de esto, nosotros tenemos que ter, que estar bien cuidadosos y tomar muchas, muchas cosas en consideración. La primera, que esta vacuna no afecte y no tenga efectos secundarios en las personas, que esta vacuna sea segura, que no, que no afecte de una u otra manera al, al ser humano en su integridad y tenemos que estar monitoreando y, y si, sí, o sea, ahora sí que tenemos que ponernos demandantes críticos de que esto si fue algo que nos atacó, nosotros ya tenemos la, la ciencia, tenemos la tecnología, no sé qué es lo que está pasando, que no, no sé, no sé, no sé, no se ve acción y, pues, dicen que están esperando a las personas que se, que se curan para buscar anticuerpos y todo eso. Ok, entonces, ¿por qué se están peleando en quién va a tener la vacuna, en quién quiere comprar la vacuna, etcétera, etcétera? Eso no tiene, eso no tiene nada, no, no tiene por qué pasar en estos momentos. En estos momentos, si se encuentra la vacuna, lo, lo primero que tienen que hacer es multiplicarla, hacerla llegar a todos los países y sin importar el costo, en este momento lo que se debe de priorizar es la vida de las personas, no el lucro. Es una manera muy, muy retrógrada de pensar de aquellos líderes que quieren lucrar con algo que, que va a solucionar el problema en el que estamos. Es increíble que personas quieran, quieran tomar ventaja de lo que está pasando para, para cubrir sus, sus egocentrismos o lo, como se quiera llamar. Esos, ellos los que, en lo que se tienen que enfocar es en salvar las vidas. Como lo mencioné, tenemos a los primeros líderes, a los primeros héroes de esta batalla que estamos librando que son los doctores, que son aquellos que nos están llevando, nos están trabajando en el campo, que son aquellos que ahorita están sacando todo, todos, todas las personas que no se pueden valer por sí mismas adelante, aquellos que están recolectando víveres, aquellos que comparten despensas. Tenemos, estas personas en verdad tienen que ser, tienen que ser reconocidas como los verdaderos héroes que tenemos en estos momentos. Desafortunadamente, invertimos mucho en el ejército equivocado. Debimos de invertir más en lo que es la salud, en lo que es la educación y en erradicar el hambre. ¿Por qué en estas alturas de la vida todavía hay gente que se está muriendo de hambre? Y es la segunda parte de la investigación que me gustaría exponerles. Muchísimas gracias, de verdad. Y ahora sí, rapidito, porque ya el tiempo se nos está yendo, ya tenemos como 15 minutos para salir ya con este gran programa. Y Cintia, ¿tiene una pregunta rapidita? Cintia, ¿tiene una más, verdad? Sí, hay otra pregunta y eso me gustaría que las life coaches y Dana también contestan esa pregunta porque eso viene más, no nomás de mujeres, pero también es importante. Dice Magda, tengo amigas que están pasando por depresión, por lo que está pasando y a veces no sé cómo ayudarlas. ¿Ustedes qué harían para apoyarles? Bueno, de mi, algo que repito Magda, yo lo que te puedo comentar, hay que dar mucho amor, cariño, es lo que más podemos hacer y hay que recordar que después de cada adversidad, cada crisis, sale algo hermoso y lo sé porque yo lo he vivido. Gracias. Si gustas contestar, Ana. Bueno, de mi parte, igual lo mismo, le puedo decir que mucho amor y yo les puedo decir que la incomodidad y la ansiedad nos empujan a progresar. ¿Cómo la ven? Así que se la repito, la incomodidad y la ansiedad nos empujan a progresar. Así que cada cosa mala que vemos es para progresar, no lo tomemos mal. Muchas gracias. Dana, tiene el micrófono abierto para que nos conteste esta gran pregunta. Gracias, Ana. Bueno, Magda, muy de acuerdo con mis compañeras también, en cada adversidad siempre vamos a encontrar algo negativo. Así que más bien de solo estar en depresión, busquemos, enfoquemos que podemos iniciar algo nuevo y no hacer una revolución, más bien es una evolución y es la evolución de tu persona, de tu ser, de tu conexión divina, de tu interior. Así que yo creo que buscar qué es lo que podemos evolucionar para trascender esta crisis. Algo corto, Magda, y a todos. Gracias. Pani, hermosa, tiene el micrófono abierto para que nos conteste esta gran pregunta que nos hace Magda. Por supuesto, corazón, muchas gracias. Creo que principalmente es agradecer, agradecer en las buenas situaciones y en las no tan buenas. Después, adaptarse a los cambios. Es importante dejar nuestros sistemas de creencias atrás y abrir nuestra mente para estar dispuesta al cambio. Simplemente eso y que la escuchen porque a veces la gente necesita que alguien la escuche, no que hable, solo escúchala, escúchala mucho tiempo y ella se va a sentir mejor, se va a desahogar contigo. Muchísimas gracias, corazón. Gracias amor a usted y le vamos a dar el micrófono al señor y autor, escritor Armando Bernal. Armando, ¿qué nos contesta usted acerca de esta gran pregunta? Wow, es importante que Magda le pregunte a sus amigas, las incite, las motive, a que busquen un propósito de vida, que busquen un propósito, como había dicho yo en un Facebook pasado, a checar cómo está su guardarropa, checar cómo está su yarda, checar cómo está su sala, cómo podrías cambiar la sala, cómo podrías cambiar los cuadros de la sala, sacar todo lo de las alacenas, reacomodar, sacar toda la vajilla, dar la vajilla que ya está quebrada, etcétera, etcétera. Hoy en la noche, Magda, a esas amigas salen por teléfono y les dicen qué tal si mañana nos damos el reto de acomodar la cocina, sacar toda la cocina, tomar foto de cuando ya saquemos toda la cena y todo lo de los trastes o la vajilla, tomemos una foto y luego reacomodemos y tomamos otra foto en la noche. De esa manera, yo creo que es una manera extraordinaria en la cual Magda puede ayudar a todas sus amigas y a nosotros mismos. Muchas veces hacemos la pregunta a segundas personas o terceras personas y realmente a veces nosotros mismos la necesitamos. Entonces, es bien importante el propósito, el propósito que tú te desarrolles para el día de mañana. Antes, pues bueno, estabas acostumbrado a que tenías un trabajo y tenías un horario y desgraciadamente o afortunadamente como quieras ver, la escuela nos ha enseñado a ser programados para recibir órdenes. Hoy, que estás en tu casa y que no recibes órdenes, entiendo la situación, pero entonces es buscar un propósito. Como decía este psicólogo austriaco que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, decía, la gente con propósito, la gente que sabe que tiene que mantenerse vivo porque tiene su mamá enferma o un hijo enfermo en casa, son la gente que estuvieron subsistiendo y que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no estamos en la Segunda Guerra Mundial, pero sí estamos de alguna manera confinados en la casa. Entonces, es buscar propósito. Ya limpié la yarda, ya limpié esto, hay que ver qué ropa, dividirla por colores, dividir los pantalones, las blusas. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer hoy en la noche, hacer una listita, hacer una agenda del día de mañana, me voy a levantar a las 5 de la mañana, voy a subir y bajar la ropa sucia, de ahí lo voy a meter, o sea, es hacer propósito de vida, es tan simple como eso y quiero utilizar dos frases que están aquí en mi libro de evolución emocional que me encantan y creo que van a acorde, que dice, siga sus sueños, ellos ya saben el camino. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados, voy a repetir, recibir órdenes y cuando recibimos órdenes pues vamos por los sueños de alguien más, no por los propios. Hoy es bien importante entender, analizar e identificar que tenemos lo más valioso, el poder lo tenemos hoy nosotros y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Entonces, podemos controlar nuestro tiempo y la segunda es, derrotados son aquellos que dejan de caminar. Entonces, esto lo dijo tremendo Pepe Mojica, es simplemente ir a buscar tu propósito, el derrotado es aquella persona que deja de caminar. Me siento estresado porque no sé qué hacer, hay muchas cosas que hacer, simplemente voltear alrededor de ti y todo dándole las gracias y viviendo en gracia. Dios bendice. Muchísimas gracias don Armando Bernal y quiero ya para despedirnos rapidito ya que se empiecen a despedir todas ustedes de este gran público hermoso que nos ha bendecido el día de hoy por contar con este gran tema que nos ha ofrecido José Francisco Huachi Verde. Entonces, cada una de mis hermosas aquí, nuestro equipo editorial se va a empezar a despedir y empezamos con Fanny Reyes, hermosa, tiene micrófono abierto. Gracias, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer estar con ustedes y me quiero despedir con esto. No me alegra lo que está pasando pero para parar la epidemia es necesario quedarnos en casa aun que no tengamos todo lo necesario pero es agradecer cada día y positivamente que tenemos a nuestras familias. Así que bendiciones para todos los que andan afuera pero creo que también hay que que ser responsables de que si si nos quedamos no sé en casa pero en Nueva York van a ser más o menos 60 días tal vez están pasando ciertas situaciones en mi casa pero tengo la alegría de saber que todos mis seres queridos están bien. Muchísimas gracias, bendiciones y hasta mañana. Muchísimas gracias a Fanny Reyes y a Fanny Reyes y a Fanny Reyes y a Fanny Reyes recuerden en sus peores momentos busquen a su alrededor y encontrarán a Dios y se van a encontrar ustedes mismos así que estamos en momento de evolución a evolucionar a sacar de lo negativo lo positivo. Feliz noche. Muchísimas gracias Dana Morales desde New York y Cintia Luna para que se nos despida hoy esta noche tan hermosa con este gran público ¿con qué se despide? Gracias Ana yo nada más les quiero mandar a todos ustedes un fuerte abrazo están en mis oraciones todas las noches les mando un fuerte beso si están pasando por un mal momento acuerden a alguien que los pueda escuchar créenme que sus emociones son válidas estamos pasando por un momento difícil y es válido es válido buscar ayuda es válido llorar pero recuerden que así como han sobrepasado muchas cosas en el pasado esa también la van a sobrepasar muchas gracias Ana y buenas noches a todos Muchísimas gracias Cintia Luna autora, escritora, conferencista de verdad muchas gracias por esas grandes palabras y bueno nos queda el señor Armando Bernal ¿con qué se despide esta noche? Con un con un pensamiento que dijo por ahí algún filósofo que entonces me va el nombre pero dice no sobrevive la especie más fuerte sino la que acepta el cambio entonces realmente es entender que si se cierra una puerta pues abren cientos y miles de puertas más tan simple tan simple que es buscarla y van a ver cómo wow salen cosas extraordinarias teniendo en cuenta que hace 10, 15 años las profesiones más bien pagadas de ahorita no existían entonces es un cambio total entonces hay que ir y buscar realmente qué es lo que viene por lo que viene es más grande siempre y cuando vivamos en gracia muchísimas gracias Armando Bernal de verdad por esas grandes palabras y con qué se nos despide José Francisco Huachi Verde a nuestro público sus palabras esta noche Francisco el micrófono ok pues como con una con una reflexión personal este este monstruo nos puede dejar una muy buena lección tenemos que aprender de lo que está pasando en estos momentos para componer una de las grandes cosas que no hemos sido capaces de hacer que es vivir en armonía entre todos nosotros tenemos que empezar y tenemos que empezar hoy muchísimas gracias a José Francisco Huachi Verde y yo quiero ya despedirme agradecerles a todos ustedes por este gran apoyo así que volveremos en reingeniería mental el día jueves 23 de abril a la misma hora en este medio en donde compartimos el tema no perdón el día viernes 24 de abril con el tema la unión familiar invitada Blanca Iris Loría autora escritora docente y conferencista de New York recuerden viernes 24 mañana la unión familiar invitada especial Blanca Iris Loría autora escritora docente y conferencista de New York así que los esperamos en nuestra próxima programación el día mañana muchísimas gracias Dios les bendiga me despido una rápida palabra o una frase la madurez no es alcanzar un punto de adaptación concreto sino una capacidad de readaptación continua en lo que los recursos interiores les permiten acceder a los recursos exteriores sea cual sea la situación mi gente hermosa buenas noches Dios les bendiga y hasta mañana si Dios lo permite gracias 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 ¡Hasta la próxima!